Clasificación Familiar Son las 6.31 en la mañana, tengan ustedes muy buenos días. Esto es el primer café, gracias por compartirlo con nosotros. Saludamos a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a las negritudes en todas las costas y en todo el territorio nacional. Ustedes son los que construyen este país. Para ustedes estamos empeñados en hacer un periodismo honesto, transparente y responsable. Esto es el primer café para ver qué pasa, cómo pasa lo que pasa y para tratar de entender por qué pasa lo que pasa. Saludo a Natalia Sabina, muy buenos días. Oscar, muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Ya miércoles la semana va muy rápido y nosotros con la mejor información para ustedes. Lina Pulido Vargas está en nuestra sala de redacción. Muy buenos días. Muy buenos días Oscar, buenos días Natalia, buenos días para todos nuestros televidentes. Los saludamos en esta mañana fría. Estamos con toda la información aquí desde nuestra sala de redacción invitándolos. Por supuesto enviar sus denuncias a nuestro correo elprimercafé arroba canalcapital.gov.com No son buenas las noticias. En Buenos Aires descubrieron ayer un artefacto explosivo que iba a ser activado cuando estuviera allí el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una conferencia que pronuncia hoy. Las autoridades colombianas y argentinas investigan el hecho. Por solicitud del presidente Santos quiere llegarse hasta el último responsable de este asunto. Y en Bogotá un niño fue quemado con ácido. Tenemos a un periodista llegando al Hospital de la Misericordia donde se encuentra el niño. Vamos a hablar con sus padres. Este es un niño en el sur de Bogotá, en el barrio Olarte. Vamos a ver por ahora cuál es el pronóstico del día, el tiempo, cómo está en Bogotá el tiempo. 6 y 33 de la mañana. Este es el pronóstico del clima según el IDEAM para este miércoles 23 de mayo. La mañana de hoy será parcialmente nublada, con tiempo seco disfrutaremos de sol. En las horas de la tarde cambiará el pronóstico. Llegarán las lluvias a diferentes sectores de la capital. La temperatura máxima será de 19 grados centígrados. Una mínima de 10. La noche será de tiempo seco pero bastante frío. Y este es el pico y placa para el día de hoy, para vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 3, 4, 5 y 6. Para las placas de servicio público terminadas en el número 5 y 6 y para buses, bucetas y colectivos las placas que terminen en el número 7. Recuerde que la restricción va de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cuáles son los temas que nos congregarán esta mañana en el primer café? La situación actual del Plan de Desarrollo de Bogotá. Estarán con nosotros los concejales Carlos Vicente de Rú, del Partido Progresista, y Juan Carlos Flores, concejal del Partido Alianza Social Independiente. Vamos a hablar también de la octava Bienal Internacional del Movimiento Artístico, Cultural e Indígena. En Suba, aquí al norte de Bogotá, están en De Plácemes. Vendrán Manolo Colmenares, director y creador de la MASI, Movimiento Artístico, Cultural e Indígena, y Wilson Escobar, expositor de la octava Bienal. El tercer tema, convocatoria para profesionales que no hayan definido su situación militar. Estará con nosotros el Coronel Marco Perdomo Robledo, director de reclutamiento. Tendremos conexión mágica con la UD Estéreo, la alternativa de la radio en Bogotá. Allí tendrán a Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y culminaremos con concierto animal que se toma el primer café. María del Sol Peralta, directora, estará con nosotros. 6 y 35 minutos de la mañana y en estos momentos las principales vías de la capital tienen alto flujo vehicular precisamente por el desarrollo de la hora pico. En los últimos minutos fueron habilitados dos carriles de la calzada occidental en la carrera novena con calle 134 hacia el sur, tras el avance de la reparación del tubo del acueducto que se rompió. En todo caso, continúa cerrado el carril en este sentido vial, razón por la cual los automovilistas deben acatar la señalización instalada para evitar accidentes. Por otra parte, las autoridades coordinan el retiro de un colectivo de transporte escolar que permanece volcado en la calle 155A con carrera 7K en el norte de la capital. Este automotor colisionó contra un vehículo particular. El accidente que volcó al vehículo de transporte especial no deja personas lesionadas. Entre tanto, tenemos alto flujo vehicular y tránsito lento en la autopista sur cerca de los sectores de Bosa, Nueva Bosa y los frigoríficos hacia la capital del país. Y la avenida Boyacá tiene incremento del parque automotor cerca a la calle 53 hacia el norte. Lo mismo en la calle 80 que tiene alto flujo vehicular cerca a la carrera 116 hacia el oriente. 6.37 minutos de la mañana nuevamente un habitante de la capital es víctima de ataques con ácido. Camilo Cruz se encuentra en el Hospital de la Misericordia. Camilo, buenos días y qué detalles se conocen sobre este ataque. Hola Alina, muy buenos días y a todos los televidentes del primer café que nos ven a esta hora de la mañana. Contarles inicialmente que en el Hospital de la Misericordia se encuentra este menor recuperándose de quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro en un ataque presentado en la tarde de ayer en la localidad de Bosa. Pero para contar más detalles, a esta hora nos acompaña Linda Ordóñez. Ella es la mamá de este menor, doña Linda. Lamentable caso, víctima, su hijo de este ataque. ¿Cómo se presentan estos hechos? El niño estaba en el apartamento y salió a comprarse un pan. Lo llamaron a las 9 de la noche. Muchacho, muchacho. Y esa persona se acercó y le lanzó el ácido a la cara. ¿Él no tenía ningún problema en el colegio? ¿Qué conoce usted de pronto que le haya dicho su hijo? ¿Y quién podría haber sido? No, Sebastián, antes es un niño muy querido en el colegio. Él es muy amigable. No, Sebastián, no. Problemas en el colegio, no. Bueno, doña Linda, en materia de investigación, ¿qué ha dicho la policía de Bogotá? ¿Y cómo se avanza como para identificar al atacante de su hijo? No, pues los policías ellos, yo me he dado cuenta entre la noche y esta mañana, que ellos están haciendo hasta lo imposible. Es que es un niño, es un menor de edad. Yo exijo justicia a nosotros, pues es lo único que pedimos. Doña Linda, él tenía o tiene el sueño todavía de ser médico. ¿Qué le ha dicho? Mamá, usted se imagina un médico que asuste a los pacientes. Yo le dije, no, no, Dios y la Virgen están con nosotros. Dios nos va a ayudar, va a ver que aquí va a encontrar un cirujano que le va a reconstruir su carita. Yo tengo fe. Doña Linda, pedir justicia porque no se sigue, digamos, efectuando controles, se sigue vendiendo ácido y la gente sigue siendo víctima de estos lamentables ataques. Sí, yo como mamá de un niño menor de edad, que siento el dolor de mi hijo, yo pido justicia. Que no es que ahorita por el boom del momento, como siempre pasa, todo el mundo pendiente, todo el mundo investigando y después el niño como si nada. El daño que nos hicieron es incalculable. Esto yo no lo puedo cuantificar, el daño moral, físico, sentimental, todo, el miedo que él tiene, porque él me dijo, mamá, yo tengo miedo de volver a ese barrio, mamá. ¿Usted qué le dice a un niño cuando le dice que tiene miedo de volver a su casa? ¿Nada? Esta es lamentable historia que registramos a esta hora de la mañana, un niño de 13 años en el barrio Olarte, la localidad de Osa, pues fue víctima de un ataque con ácido y pues el llamado a las autoridades que están adelantando esa investigación para identificar al responsable de este ataque. Información desde el centro de Bogotá, Camilo Cruz, El Primer Café. Gracias Camilo, estaremos atentos a cómo avance esta investigación, 6 y 40 minutos de la mañana y estos son los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar inicia en casas de cambio en 1.826 pesos con 40 centavos. El euro arranca en 2.314 pesos con 85 centavos. La acción de Ecopetrol inicia negociación en la bolsa de valores en 5.410 pesos y la acción de ETV en 442 pesos. 6 y 40 minutos de la mañana y es tiempo de Noticias Culturales con Natalia Sabina. Natalia. De no perder, Celina, el espectáculo de Celtic Legends que será en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Jennifer Giraldo estuvo con ellos y nos prepara la siguiente nota. Llegó la danza celta Colombia para entregar lo mejor de su espectáculo este jueves 24 y viernes 25 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán es un espectáculo que fue, que celebró este año su décimo aniversario. Es un espectáculo que se caracteriza por tener su música en vivo y todo el espectáculo se hace en vivo, tanto el baile que la música. 16 jóvenes artistas que mostrarán lo mejor de la danza celta, caracterizada por el golpeteo de los pies con el piso, más de 100 veces por minuto y su música alegre de las montañas irlandesas. Hay el espectáculo del claque y hay el zapato que da, que es un zapato como de baile clásico. El zapato de claque es un zapato que tiene una parte de fibra muy dura que permite crear el sonido. Vestuarios llamativos y las sincronizadas coreografías dejarán al público capitalino sin aliento. 6.42 en la mañana, ¿qué decirle a la señora Linda Ordóñez, madre del niño de 13 años, que resultó quemado con ácido en el barrio Olarte de la localidad de Bosa? Aquí en el Canal Capital nos hemos solidarizado con las víctimas. Ya van unas 60 en el territorio nacional, unas 20 en la capital, que han resultado afectadas con esta sustancia. En el Consejo y en el Congreso se adelantan campañas para sacar adelante, leyes que sancionen más severamente a los criminales. Voy a preguntarles a los dos concejales que llegaron aquí esta mañana a hablar del tema del plan de desarrollo. Primero, ¿qué decirle a Linda Ordóñez, concejal Juan Carlos Flores? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para todos los televidentes de Canal Capital y para mi colega Carlos Vicente de Ruh. Pues uno queda muy estremecido. Yo tengo la sensación de que en Bogotá y en el país hay una epidemia de odio. Hay una canción de Cerati que dice, ella usó tu cabeza como un revólver. Yo creo que el odio usa la cabeza de uno como un revólver contra otras personas. Y me parece que cada persona debería reflexionar sobre si se deja contaminar por el odio o no. Eso en primer lugar, frente a esa epidemia de odio que hay en el país. Y lo segundo es que las autoridades están en la obligación de cortar esto por lo sano. Pero me parece que falta mucho, digamos, una pedagogía pública del no al odio y de la convivencia. Concejal Carlos Vicente de Ruh, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, una voz de solidaridad con la familia de este chico y con él mismo, que ha sido víctima de una nueva agresión con ácido. Hay cosas por hacer, por supuesto, urgentemente. Hay que controlar la venta de esos elementos. Hay que abrir y llevar un registro de las personas que adquieren ese insumo, que sirve para preparar esos líquidos con tanto poder de agresión como estos ácidos. Las personas que van a comprar determinadas cantidades, se debe establecer de dónde vienen, para qué lo van a usar, etc. De manera similar a como se hace con el control de las armas. Eso va a ser algo muy importante. Y hay que motivar a la comunidad a que informe sobre comportamientos, digamos, atípicos o que revelan niveles elevados de agresividad de determinadas personas para que haya una actitud de, digamos, alerta ciudadana que permita avanzar, hacer avanzar rápidamente las investigaciones cuando se presentan incidentes tan sumamente desafortunados como el que estamos comentando. Consejero Juan Carlos Flores, ¿en qué terminó el acuerdo que se propuso allí en el Consejo para aumentar las penas y los controles a la venta de estas sustancias? Bueno, aquí hay un asunto y es que toda esta regulación sobre la que acaba de hablar Carlos Vicente es sujeto de ley, digamos, está en manos de la ley. Pero me parece que en este caso, cuando además es un niño de 13 años que está estudiando en el colegio, digamos, esta persona había preparado ese incidente porque le dice muchacho, ni siquiera sabe el nombre de él, digamos, seguramente buscó un joven que estuviera en la calle para agredirlo de esta manera, a mí me parece muy importante volver a señalar que, digamos, estamos en mora de generar una nueva pedagogía de la convivencia. Aquí tuvimos cultura ciudadana hace algunos años, se hablaba de la necesidad del respeto por otras personas, de quitarle el piso al odio, es decir, el odio es hoy muy fuerte en Colombia, es un odio contra el que piensa diferente políticamente, es una agresión que salta fácilmente y que uno se irrita contra otras personas. Me parece que el sustrato de todo esto es una epidemia de odio que no hemos podido combatir porque además muchas figuras públicas en vez de luchar contra el odio, utilizan el odio como un arma para tener presencia en la vida pública nacional. Bueno, y caigamos ya sobre el tema que nos convoca esta mañana, el Plan de Desarrollo de Bogotá. Fue presentado por la administración, están discutiéndolo, los cabildantes allí en el Consejo. ¿Es el plan que queríamos los bogotanos? Habla de combatir la segregación social, de incluir el respeto a las aguas, también el respeto a los derechos humanos. ¿Estas cosas de la campaña contra el odio están incluidas en el Plan de Desarrollo? Empecemos por ahí. Concejal de RU, ¿por qué debemos esperar que el Consejo apruebe el Plan de Desarrollo? A ver, porque la ciudad arrastraba algo que podemos denominar brechas y rezagos sociales muy profundos. A pesar de lo que se ha avanzado en las últimas décadas, digamos en construcción de equidad y atención a las personas de más escasos recursos en la ciudad, había unos frentes que no habían sido atendidos debidamente. Por ejemplo, Música y anécdotas de todo lo que tiene que ver con el hip hop urbano. Lo más nutrido y popular de este movimiento juvenil en la capital hace parte de la exposición Hip Hop Cuerpo, Calle y Patrimonio, que se presentará hasta el 15 de junio de 2012 en el Museo de Bogotá. En este museo ustedes van a poder apreciar la exposición y además un montaje que permitirá a los asistentes hacer parte de la historia de esta cultura juvenil en nuestra ciudad y disfrutar de sus diferentes maneras de expresión artística. Música y la exposición es el resultado de la convocatoria Ciudad y Patrimonio 2011 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, así como del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la cual se adjudicó a la propuesta hecha por la Unión Temporal Anonymous, un espacio lleno de color, vida y movimiento, que es enaltecido por sus mensajes conciencia, representados en un espectáculo con canto y baile por parte de los reconocidos artistas de la escena Hip Hop Bogotá. Recuerden que es en el Museo de Bogotá que queda en la carrera cuarta, número 10-18, estará abierta la exposición hasta el 15 de junio de este año y además el horario martes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los fines de semana y festivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. 7 y 34 de la mañana, momento de hacer una pausa e invitarlos para que sigan muy conectados con la información de Bogotá, Colombia y el mundo en el primer café. Ya volvemos. A continuación las ofertas de empleo para hoy y la octava Bienal Internacional del Movimiento Artístico, Cultural e Indígena aquí en El Primer Café. Ya volvemos con El Primer Café. Ni un paso atrás, todos en contra del odio y la venganza. Canal Capital rechaza todo acto de violencia. Ten un paso atrás, todos en contra del odio y la venganza. Ten un paso atrás, todos en contra del odio y la venganza. ¡Suscríbete al canal! La Filarmónica de Bogotá enriquece la cultura de los ciudadanos. Canal Capital, Televisión Más Humana. Que se pongan las manos en el corazón, que todo el mundo tiene familia, tiene hijos, y que los civiles no tenemos nada que ver con sus problemas y sus venganzas y sus cosas. Yo me enteré por cuenta de un amigo, me dijo que había una bomba en el 74. ¡No, pues naturalmente una tragedia grande! Los bogotanos juntos... ...recurramos a este medio. Todo muy cerquita, casi la muerte acá de todos nosotros. ...repudiamos el terror. Ni un paso atrás. Canal Capital, Televisión Más Humana. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Canal Capital. Televisión Más Humana. Siga con nosotros en El Primer Café. 7 y 37 de la mañana llegaron las ofertas de empleo. La primera es para vigilantes. Empresa de seguridad requiere guardas con experiencia mínima de un año y cursos certificados. Recuerda el teléfono para llamar ya mismo. 5, 47, 68, 38, extensión 114 o 130. El salario por convenir y la jornada turnos rotativos de 8 horas. Empleo.canalcapital.gov.co. Nuestro portal gratuito. Pintores, decoradores, personal con experiencia en diseño y aplicación de pintura profesional en superficie solicitados con un salario de 3 millones de pesos. Jornada, tiempo completo. Ingrese ya mismo a empleo.canalcapital.gov.co. Para que de esa manera se pueda conocer más datos sobre esta oferta o encontrar diferentes ofertas si ninguna de estas dos que ya hemos dicho sirve para su perfil. Última oferta. Ingenieros de sistemas profesional con más de 3 años de experiencia en el manejo de base de datos Oracle, SQL y herramientas Tipco Business World. Y también hay Process o Tipco Administrador, salario de 3 millones 500, jornada laboral, tiempo completo. Empleo.canalcapital.gov.co para conocer más sobre las diferentes ofertas que hemos publicado en el día de hoy. Y también para que usted señor empresario pueda publicar sus vacantes. Son las 7.39 de la mañana en la localidad de Suba, aquí al norte de Bogotá, están de plácemes, están felices, como no, si están celebrando la octava Bienal Internacional de Arte. Quiere decir que hace 16 años la sacan adelante. Tenemos unos invitados especialísimos para hablar del tema. Muy buenos días, Wilson David Escobar. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Te levantaste muy temprano hoy? Sí, me levanté temprano. ¿Más que de costumbre? Sí, mucho. Y también está con nosotros Eliezer Camargo, muy buenos días. Muy buenos días. Es el coordinador artístico de la Bienal. Señor. Bienvenido al canal. Gracias. También Manolo Colmenares, maestro, muy buenos días. Muy buenos días a toda la ciudad. Y estamos de plácemes con la octava Bienal Internacional de Arte Suba 2012. Es usted maestro en bellas artes con especialización en escultura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en múltiples exposiciones. ¿Usted se inventó el MASI, Movimiento Artístico, Cultural e Indígena, que ha impulsado esta Bienal? Sí, la Corporación Movimiento Artístico, Cultural e Indígena, MASI, nace en Suba, a raíz de que es una localidad que tiene asentamiento indígena. Ya nosotros en la universidad trabajamos con la recuperación de la identidad y la raíz de nuestros pueblos indígenas de América. Entonces llevamos haciendo una investigación durante más o menos 30 años de nuestras culturas precolombinas para tratar de que la gente joven vuelva a tener la conciencia de la identidad y de la raíz cultural indígena nuestra. Señor Eliezer Camargo, ¿qué tendremos o qué vienen ustedes desarrollando en ese programa de la Bienal? Bueno, como usted lo decía, la Bienal ya está madura, tiene un tiempo suficiente para ser considerado como un evento primordial en Bogotá. Trascendió de lo local de Suba a lo citaíno en Bogotá, a lo nacional, y ahora se convierte de hace unos 10 años en internacional. Tenemos invitados a unos 8 países este año y ya la Bienal trasciende fronteras. El objeto realmente de la Bienal es llevar el arte a lo público, o sea, que el arte salga de las galerías y se instale en espacios que la ciudadanía pueda observar. Y esto le da un carácter educativo, formativo, para las personas que son neófitas o tienen pocos conocimientos de lo que es el arte y la estética, estos eventos le dan ese carácter. Que el público se empape de la función del arte, que el público entienda para qué es el arte y se vaya apropiando de toda esta serie de manifestaciones artísticas que de una u otra forma ayudan a formar nacionalidad. Bueno, y le pregunto a Wilson David, tú eres uno de los expositores, ¿qué obra estás exponiendo en la Bienal? No, estoy exponiendo un niño con tres mangos en la mano y varias cositas. Varias cositas. ¿Las dibujaste con mucho esfuerzo? Eh, sí las dibujé con mucho esfuerzo, pero no con tanto. No con tanto. ¿Y cuáles colores utilizaste? Eh, lojo, lojo. ¿Los mangos de qué colores son? Azul, naranjas. Naranjas, bueno. Los invito a que veamos una nota que elaboramos sobre la Bienal Internacional de Arte en Suba y seguimos conversando. Hace 17 años el maestro Manuel Alonso Colmenares decidió aportar un granito de arena al mundo del arte. Su misión era encontrar talento entre jóvenes y niños que estuvieran dispuestos a compartir con el público obras realizadas con esperanza y alegría. Este encuentro permitió que la comunidad se consagrara para ofrecer a los niños una actividad que forjara un futuro sano y comprometedor. Fue así como en 1989 fue creado el MASI, Movimiento Artístico, Cultural e Indígena. Cientos de jóvenes se consagraron para dar luz a un proyecto que reunió las muestras artísticas formando talentos que hoy son orgullo nacional. A esta gran muestra llegaron artistas de talla internacional que hoy es una evidencia viva de la confianza de los sueños de los jóvenes que quieren dejar huella imborrable en la humanidad. Para mí es una gran experiencia participar en una exposición como esta, donde el arte joven es un punto, un foco para la difusión y para mostrar que también en Colombia hay artistas jóvenes como nosotros que queremos salir adelante con el arte y mostrar que Colombia también es un país de arte. Las tres secciones que se van a presentar son artistas del futuro, artistas jóvenes y artistas consagrados. Yo pertenezco a la parte de artistas jóvenes, donde se muestra el talento colombiano de los artistas jóvenes como nosotros. Los artistas consagrados ya son artistas altamente reconocidos que están exponiendo en este momento con nosotros. De convocatoria en convocatoria todos juntos lucharon y hoy viven de lo que siempre soñaron, hasta el punto de celebrar este año la octava versión de la Bienal de Arte de la localidad de Suba. Mi trabajo artístico está basado en pintura, específicamente la técnica al óleo sobre costales y yutes, que es el término más correcto. Es un trabajo que yo denomino idealismo sintético muy étnico, muy contemporáneo, étnico pero contemporáneo a nuestra actualidad, con unas figuras sencillas que transmiten, la idea principal es transmitir energías para que se esparzan por el mundo, para que haya calma, paz, felicidad y que la gente sienta con la obra, con el color sobre todo. Gracias a su trayectoria, el maestro Colmenares, quien se considera un artista renacentista de las culturas precolombinas, ha podido exponer muchas de sus obras y su nombre orilla como fundador de este festival. En el año 2002, artistas internacionales decidieron visitar nuestro país y unirse a esta causa. Yo traigo un trabajo lleno de color, lleno de vida, que traigo para tratar de que todos nos unamos en este momento de solidaridad para Colombia, con todos los problemas que tienen con la violencia y todos los demás problemas que se acosan acá. Entonces, mi trabajo es un trabajo de paz, de armonía, de color, de vida. El 18 de mayo del 2012, a las 6 de la tarde, se dio apertura a la octava versión de la Bienal del Festival de Arte de Suba. Cientos de artistas se pusieron cita en el auditorio de la localidad. El telón abrió sus puertas para dejar oír a una sola voz que el arte siempre estará presente y que por encima de las adversidades, la vida triunfará. Con muchas expectativas, las obras quedaron realizadas y dispuestas a dar al público un mensaje de alegría y expectativa. Una vez más, volvió a demostrarse que los sueños se convierten en realidad si se trabaja cada día con esfuerzo y de la mano de gente con trayectoria. Porque como dice el maestro, el arte nace con el hombre y el hombre vive para el arte. ¡Qué bonita Bienal, Wilson David! Y tú tan joven ya, como un expositor. Lástima que el camarógrafo no haya puesto la cámara ya sobre tu dibujo. Cuéntame, ¿qué es lo mejor, lo más bonito que has visto en esa Bienal? Eh, no, eh, lo más bonito es, lo más bonito que vi fue, ¿no?, exponer, y exponer varios cuadritos. Bueno, ahora me hablas sobre el cuadro que más te ha gustado allá en la Bienal, ¿vale? Ve pensando en eso. Don Eliezer Camargo, ¿cómo han ustedes logrado construir esta Bienal que ya cumple 16 años? Es un esfuerzo conjunto. El compañero Manolo, el maestro Manolo Cominares, fundador del MASI, y otros compañeros. Llevo vinculado hace unos 10 años, ¿cierto?, son los compañeros de la Universidad Nacional, artistas plásticos, afanados por ese tema que tocamos, ¿no?, que es llevar la cultura a todos los estamentos y darle un desarrollo más dinámico a las artes plásticas, ante todo. Como bien lo decía el entrevistado, esta Bienal tiene tres categorías. Una categoría que son los niños, de los colegios, llamado arte del futuro. Otra categoría denominada arte joven, joven en el sentido de que allí están los artistas que tienen juventud en su obra, es decir, que no tienen mucha trayectoria, pero que ya están caminando sobre su perspectiva artística. Y la tercera sesión, digamos así, artistas consagrados, que tienen ya una trayectoria, un reconocimiento nacional e internacional. Por eso la importancia de este evento radica en eso, ¿no?, que se pueda ver el proceso, se pueda comparar y podamos empaparnos de lo que realmente se quiere al mostrar una serie de obras artísticas. Maestro Colmenares, ¿los recursos de dónde los han obtenido? ¿Las alcaldías local y distrital han aportado como debe ser? Bueno, lógicamente la alcaldía mayor y la alcaldía local de Suba han estado al frente de los recursos para poder nosotros realizar esta Bienal. Lógicamente nosotros hacemos una gestión a nivel de empresa privada para desarrollar este proceso, porque el dinero realmente no nos alcanza para hacer un proyecto de esta magnitud. La Bienal es un proyecto muy grande ya que se divide en las tres etapas, como decía el compañero Eliezer, pero nosotros hacemos un énfasis muy importante en el Salón de Artistas del Futuro. Ese Salón de Artistas del Futuro trabajamos con niños, jóvenes y niñas de la localidad de Suba donde realmente buscamos talento. Este talento es para crear un gran semillero de artistas que tengamos con el futuro una posibilidad de tener arte y cultura dentro de nuestra localidad, nuestra ciudad y nuestro país. Es bien importante este salón donde estamos todo el tiempo tratando de buscar niños y jóvenes con una posibilidad grande en el arte y un lenguaje universal que podamos traer más allá de las fronteras. Artista Eliezer Camargo, ¿si hay recursos asegurados para la próxima o hay que salir a buscarlos? Se buscan, ¿cierto? Hay un asunto que es primordial. Necesitamos ampliar más recursos porque esto creció mucho. La alcaldía local y la alcaldía mayor pues tienen la colaboración y al nombre de ellos estamos nosotros aquí enunciando estos postulados. Sin embargo, a futuro pienso que necesitamos ampliar recursos porque al final va a crecer y está creciendo. Entonces en ese sentido pues es la parte creativa nuestra, ¿cierto? Planear las actividades para vincular empresas, vincular entidades para que nos den ese apoyo, digamos. ¿Y cómo ha sido la participación? La gente ya está desfilando, ahí vimos en las imágenes, por esas obras. Es masiva, sí, porque es una convocatoria nacional e internacional. Entonces nos llegan las obras y allá tenemos una curaduría, un equipo de selección y escogemos los trabajos que en nuestro concepto digamos que merecen exponerse, ¿cierto? No se trata de buscar genios, ni segmentar. Simplemente como hay tanta participación, alrededor nos llegan unos 400 trabajos, artistas, de los cuales se escogen 80 para la Bienal. Entonces la curaduría y la selección de las obras tienen criterios y en ese sentido pues se organiza la exposición y pensamos que sea itineraria. Empezamos en Boulevard, pensamos ir posiblemente a la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo de modo que esto sea una actividad del segundo semestre de este año y recorra, recorra, perdón, varios sitios de Bogotá. Bueno, finalicemos con Wilson David. ¿Ya recordaste algún dibujo que te haya gustado? No, me gustaron todos los cuadros. ¿Y por qué escogiste dibujar y por ejemplo no tocar una guitarra o algo así? Es que pintar es muy, es como chévere. ¿Chévere? Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Gracias Wilson David. Quedamos todos muy impresionados por este artista tan joven, expositor ya en la octava Bienal Internacional de Arte de Suba. Gracias Wilson David por haber madrugado tanto a visitar el primer café. Gracias Artista Celia Cerca Margo, Maestro Colmenares. Yo quisiera acordarle a las personas que nos están viendo, la Bienal realmente empieza del 27 de junio al 13 de julio. La Bienal Grande de Artistas Consagrados. Esta Bienal traemos 10 países, artistas nacionales invitados muy importantes y artistas que se presentan a la Bienal a participar dentro de nuestro concurso. Nosotros no damos dinero de premio, pero sí les hacemos una exposición individual con todos los gastos pagos, catálogo y demás cosas. El segundo salón, que es el Salón de Artistas Jóvenes, parte del 15 de agosto al 29 de agosto en la Universidad Utca de Colombia. Y el tercer salón, que es Artistas del Futuro, está del 9 al 24 de agosto en la Biblioteca Francisco José de Caldas. Espero que toda la comunidad, toda la ciudad, todo el país nos acompañe en este evento tan importante y muchas gracias por invitarnos a este maravilloso programa. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado esta mañana en el primer café. Ojalá las otras localidades se dejen contagiar de estos impulsos tan activos de los artistas de la localidad de Suba. Felicitaciones. Vamos a un resumen de noticias con Lina Pulido Vargas. 7 y 54 minutos de la mañana. Se hundió en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que buscaba castigar con cárcel a las personas que conduzcan en estado de embraguez. La plenaria de la Cámara de Representantes hundió la iniciativa que castigaba con 36 horas de cárcel a los conductores ebrios. Los representantes aprobaron con 44 votos a favor y 43 en contra una proposición para tumbar el proyecto. Este día no podía dejarse pasar porque con la situación y los escándalos que se están viendo creo que el Congreso debería mandarle un mensaje contundente al país. La iniciativa llevaba seis meses engavetada en la plenaria de la Cámara de Representantes y este era su día definitivo, pues si no se votaba se hundía por falta de tiempo. Los opositores del proyecto insistieron en que la creación de un nuevo delito complicaría a los jueces y generaría mayor hacinamiento en las cárceles. Los jueces ya nos han pedido que no sigamos creando delitos. La creación de delitos debe ser una política criminal, no la imprevisión de un parlamentario. Esto no subsana para nada, para nada el problema del conductor ebrio. Sin embargo, el Movimiento Mira presentará de nuevo este proyecto a partir del 20 de julio. 7.55 minutos de la mañana, con un plantón frente a la Cancillería de Bogotá, familiares y amigos de Carolina Garzón Ardila, la estudiante colombiana desaparecida en Quito, Ecuador, exigieron compromiso del Gobierno Nacional en la búsqueda de la activista de 22 años que ya cumple 23 días desaparecida en extrañas circunstancias en el vecino país. Familiares y amigos llegaron a la sede de la Cancillería colombiana a exigir al Gobierno Nacional mayor compromiso en la búsqueda de Carolina Garzón, una líder estudiantil de 22 años que desapareció en Quito, Ecuador, el pasado 28 de abril y de la cual no se tiene rastro. Pues le estamos exigiendo que por favor hagan una búsqueda a nivel nacional en Ecuador, porque la niña ya lleva 23 días desaparecida y el Gobierno ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada. Hay negligencia de aquí y negligencia de allá. Carolina cursaba quinto semestre de licenciatura en Artes en la Universidad Distrital, participó activamente en la mesa amplia estudiantil y militó en el Partido Socialista de los Trabajadores. Que le interesa mantener este caso tapado, ¿sí? Ahorita salió un representante de la Cancillería diciéndole a la familia hablemos en privado, ¿por qué hablar en privado cuando esto es un caso ya público? Además denuncian que hay inconsistencias en las investigaciones que se vienen adelantando por parte de la Fiscalía Colombiana y de las autoridades ecuatorianas. La Fiscalía Ecuatoriana no tiene fondos suficientes para hacer la investigación, entonces que le tiene que pedir plata a la Fiscalía Colombiana, ¿qué por qué para investigar el disco duro del computador de mi hija? ¡En nuestra Carolina, señora Canciller! 7 y 57 minutos de la mañana, consolidar una tarifa única para el transporte público de la ciudad y desmontar gradualmente el pico y placa para vehículos particulares, son algunos de los cambios que traerá la implementación del sistema integrado de transporte, que según el alcalde Gustavo Petro, comenzará el próximo mes de junio. Una revolución en el transporte público de Bogotá traerá consigo el sistema integrado que ya está listo para su implementación, son varios los cambios que traerá consigo el SITP tanto en la movilidad como en el comportamiento ciudadano. Se cogerán en puntos específicos de la ciudad, no en cualquier lado como lo hacemos hasta ahora, no es que sacamos la mano y ya se para el bus en la acera, no. Va a haber unos parqueaderos fijos en donde queda, será parte de esta pedagogía que hay que hacer. Se acaba el pago en monedas, en billeticos, eso pasa a la historia. Usted entra al bus, allí paga con la tarjeta entrando en la máquina, le da un derecho por 75 minutos, es decir, usted se podría bajar, coger otra buseta, hacer lo mismo y no le cobran más. Vamos a hacer un cambio en el pico y placa, con un objetivo fundamental, las tarifas y el cambio en pico y placa van a buscar que la población que hoy congestiona en horas picos, sea en una estación de buses, sea en las calles con sus carros, una parte fundamental de esa población pueda pasarse a la hora valle. Toda la implementación del SITP vendrá de la mano de una intensa campaña pedagógica dirigida a los ciudadanos. Las localidades donde iniciará su implementación serán en Gativá, Fontibón y San Cristóbal. Las víctimas de desapariciones forzadas en el país tendrán una semana de conmemoración. Camilo Cruz, buenos días. ¿Y cuántos desaparecidos hay actualmente en el país? Muy buenos días. Desde hace más de dos meses la personería distrital ha venido haciendo un seguimiento a todas las ayudas y el tema de la ola invernal en la capital. Justamente se encontraron algunas irregularidades en la localidad de Bosa y que a medida de esta hora de la mañana nos acompaña Ricardo Cañón, personero distrital. Señor personero, muy buenos días. ¿Qué han encontrado ustedes en este seguimiento? Encontramos una contradicción en el sentido de que hay normas que habilitan y tratan de ayudar a los damnificados dándoles una exención de impuesto y predial hacia los siguientes cinco años, esperando que se recuperen y eso es una forma de dar una ayuda. Pero se exige para dar esa ayuda que el damnificado esté al día con el pago de sus impuestos. Si no está al día entonces no tiene derecho a la exención. Entonces creemos que se está haciendo una mezcla de dos situaciones que no se deben mezclar. Si bien es cierto, los ciudadanos tenemos la obligación de estar al día en el pago de nuestros impuestos, es un deber general. En el caso de este tema del damnificado, pues es una cuestión ajena, es casi una catástrofe en el buen sentido de la palabra. Y eso significa que para poder tener derecho a la ayuda, tiene que tener bien pagos sus impuestos anteriores. ¿Cuál sería el llamado de un personero que están haciendo ustedes a la administración distrital como para que se ayude a estas personas que las necesitan? Es simplemente, nosotros simplemente resaltamos esto, nosotros resaltamos esta aparente contradicción. Es mezclar dos situaciones diversas, o sea, si bien una es el hecho mismo de ser damnificado y el otro es si pagó o no pagó puntualmente sus impuestos. Entonces prácticamente esta ayuda quedaría solamente para las personas que estén al día con el pago de sus impuestos o que se coloquen al día para el pago de sus impuestos. O sea, usted tiene la dificultad económica de salir de un evento de estos negativo, tener que salir a buscar recursos para tener derecho a un beneficio. Entonces eso es lo que es un poco contradictorio y ese es el llamado. Nosotros colocamos esto, eso fue un decreto que salió en el mes de febrero de este año, donde se condiciona de esa manera la entrega de las ayudas. Personero, muchas gracias. Pues estaremos atentos a la respuesta que dé sobre esta denuncia el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias del Distrito, que es el encargado de entregar las ayudas a estas familias, más de 14.000 que resultaron afectadas por las inundaciones del año pasado. Información desde el Centro de Bogotá. Camilo Cruz, El Primer Café. Gracias Camilo, también haremos contacto con las víctimas del invierno para que nos cuenten cuáles son estos beneficios que el distrito se comprometió a brindarles. Vamos con Noticias Culturales con Natalia Sabina. Tiempo de recomendado de teatro, World Sec, para que ustedes vayan y lo disfruten. Es un teatro experimental, donde ustedes van a tener sensaciones bastante diferentes a las usuales. Mientras nosotros tenemos este recomendado de teatro, recuerden que estaremos en Usme el primero de junio. El primer café se trasladará allá con todo en vivo para que ustedes hagan parte de esa transmisión especial. Desde Usme el primero de junio para que se acerquen. Desde las seis de la mañana estaremos allí y en directo salimos seis y treinta de la mañana hasta las nueve con invitados culturales, invitados que ustedes van a poder disfrutar. Les voy a contar todos los detalles más adelante para que ustedes vayan, se acerquen, específicamente en donde estaremos, para que ustedes puedan disfrutar de nuestra transmisión especial. Desde Usme en directo, recuerden el primero de junio, más detalles más adelante. Por ahora nuestro recomendado de teatro. El Instituto Distrital de las Artes invita al público a disfrutar de la función de Voice Sec, dirigida por el maestro y coreógrafo Juan Carlos Agudelo. No se la pierda, es una única función este sábado 26 de mayo a las ocho de la noche. Será en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Un drama social y humano, un lamento en silencio. Eso es Voice Sec. Este espectáculo de artes escénicas que tiene elementos de teatro gestual, visual y musical, es un clásico que ha sido adaptado en múltiples versiones y llevado al cine y a las tablas, así como a la ópera y a la música. Esta versión acaricia las fronteras de la danza conservando su teatralidad. La historia del soltado Voice Sec llena de crueldad, sometimiento y traición y es contada mediante la narrativa de los cuerpos por la Casa del Silencio. Momento de disfrutar de otro tema aquí a las ocho y a las ocho de la mañana en el primer café. Mientras nosotros disfrutamos de este tema, les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de ingresar a www.canalgapital.gov.co para dar clic en nuestra señal en vivo y disfrutar de nuestra programación. Para todas las personas que en este momento nos están diciendo que se encuentran en diferentes ciudades del país y que quisieran disfrutar de nuestra programación. Recuerde, con tan solo un clic. Momento de nuestro tema. Vamos a tener comunicación mágica con la Radio Alternativa de Bogotá, con la UD Estéreo. Saludo a la mesa de trabajo allí en la UD. Muy buenos días. Bueno, mientras tenemos esta conexión, vamos a hablar de reclutamiento. Hay que comenzar solidarizándonos con las víctimas, otras víctimas. 12 soldados cayeron en un ataque de la guerrilla de las FARC allá en La Guajira. Empecemos con esta solidaridad con las familias de estas víctimas. Y hablemos de reclutamiento. Coronel, muy buenos días. Buenos días, don Oscar. ¿Cómo ha estado? Es usted el Coronel Marco Perdomo Robledo. Correcto, señor. Director de reclutamiento. De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea Colombiana. Correcto. Primero, como decía usted inicialmente, solidarizarnos como fuerza militar con nuestros hermanos del Ejército, que han perdido a sus hombres en este ataque de los narcoterroristas de las FARC. Y, pues, hacer una invitación a los jóvenes bachilleres que quieran incorporarse a la Fuerza Aérea como oficiales o suboficiales, a profesionales que están terminando su carrera o que ya la han terminado recientemente y que también quieran incorporarse como oficiales, los escalafonamos como oficiales, y a los jóvenes que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea. También incorporamos soldados de aviación de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Y hasta cuándo hay plazos para esta convocatoria? Correcto. La convocatoria está abierta para oficiales regulares, lo llamo yo, los que entran a hacer la carrera completa, suboficiales regulares, su carrera completa, y los profesionales que escalafonamos hasta el 15 de junio de este año tenemos instituciones abiertas. Las condiciones o los requisitos los pueden consultar en la página www.incorporacion.mil.co o aquí en Bogotá nuestro PBX es el 255-2018 o acercarse a cualquier base aérea del país y ahí ya le dan información sobre cómo incorporarse a la Fuerza Aérea, para prestar servicio militar o para hacer la carrera. ¿Quiénes exactamente pueden participar de esta convocatoria? Bueno, para oficiales, damas y caballeros para ambos cursos, el curso regular, los que son bachilleres o el curso de escalafonamiento, los que son profesionales pueden ser damas o caballeros. Para el curso de bachilleres no tener más de 21 años al momento de incorporarse, para el curso de profesionales no tener más de 25 años y obviamente puede reunir el requisito de las carreras que estamos convocando. Actualmente para profesionales tenemos bastantes carreras convocadas, ingenierías, arquitectura, administración, contabilidad, psicología, veterinaria, educación física y deportes. Es una cantidad de carreras ahora mismo convocadas. Para suboficiales, actualmente la escuela solamente para el curso regular, los que hacen carrera completa recibe caballeros. También estos muchachos la edad máxima es 23 años para incorporarse. Y para prestar servicio militar, tener 18 años cumplidos y reunir los requisitos que pide el Estado para hacer este servicio. Y para los que sueñan con pilotear un avión, ¿esta convocatoria también es para ellos? Correcto. Los jóvenes bachilleres que ingresen al curso de oficiales, el curso regular, van a tener la oportunidad, si reúnen los requisitos, las condiciones, de ser pilotos de combate, pilotos de Fuerza Aérea Colombiana. Las otras especialidades o modalidades no están orientadas al pilotaje. Los profesionales es para aplicar su carrera dentro de la Fuerza Aérea Colombiana y los suboficiales, ellos van a formar parte también de tripulaciones, si escogen la especialidad de vuelo, pero van a formar parte de la tripulación como asistente dentro de la aeronave. El maestro de carga o el electrónico dentro de la unidad o el de armamento dentro de la aeronave. Bueno, y hablando de recursos económicos, ¿quiénes pueden participar y cuánto vale esa hoja de inscripción? Bueno, la inscripción para oficiales está costando 125 mil pesos, para suboficiales 90 mil pesos. Luego hay que hacer una serie de requisitos o cumplir una serie de pasos dentro de los cuales está el, digamos, el siguiente pago que hay que hacer es los exámenes médicos. La Fuerza Aérea, mediante el Centro de Misiones Aeroespacial, hace unos exámenes muy completos para verificar que la persona tenga la condición física y psicológica que está pidiendo la Fuerza Aérea para incorporarse. Si la persona supera todo esto y finalmente en la Junta es seleccionado, entonces ya debe pagar su carrera, digamoslo así, dentro de la Fuerza Aérea. Bueno, actualmente la carrera oficial, el primer semestre está costando 11 millones porque eso incluye todo el equipo que va a usar durante su tiempo en la escuela. Y luego el costo aproximado es de 5 millones de pesos los semestres. Hay que tener en cuenta que el muchacho en la escuela va a estar viviendo completamente allá. Entonces la Fuerza Aérea asume alimentación, servicio de salud, transporte, bienestar y recreación y el área académica, obviamente, y todo lo que tiene que ver con su vestuario y su equipo. En la escuela de suboficiales el muchacho va a cancelar inicialmente 6 millones aproximadamente el primer semestre y luego cada semestre va a costar aproximadamente un millón y medio de pesos. Esto es durante la carrera e igual también la Fuerza Aérea asume toda la responsabilidad del muchacho mientras está en la escuela. Coronel, y se me ocurre esta pregunta, todo el país está discutiendo el tema de si vamos a seguir en guerra o vamos a hacer un marco para la paz que nos conduzca hacia esa paz tan anhelada. ¿Se va a preparar a nuestros suboficiales y oficiales para la guerra o para la paz? Pues la Fuerza Aérea colombiana prepara a sus hombres para todo tipo de eventos. Actualmente, y de acuerdo con las políticas del gobierno, pues se hace el refuerzo dentro de la instrucción y la capacitación de los miembros de la Fuerza Aérea para atender los requisitos o los requerimientos que vayan surgiendo dentro del conflicto que existe ahora mismo. Pues realmente son asuntos, digamos, de decisiones de alto nivel, donde las opciones que se tomen están en cabeza del gobierno y de los comandantes del Ministerio de Defensa. Sí, correcto. Ah, bueno. Concluyamos entonces, ¿la convocatoria queda abierta de aquí hasta cuándo? 15 de junio, 15 de junio tenemos abiertas las convocatorias para que los jóvenes que quieran incorporarse, ahora mismo consulten la página www.incorporacion.mil.co o llamen desde cualquier sitio de nuestro país al 255-2018 en Bogotá o se acercan a una base aérea y reciban la información. El primer requisito o el primer paso es hacer su preinscripción. Eso lo hacen por internet, luego de la preinscripción la imprimen y ya con esa impresión han generado un registro con el cual se pueden inscribir luego. ¿Ustedes han medido los niveles de deserción después de que se inscriben los jóvenes en estos cursos? ¿Cuántos terminan desertando? Después de que se inscriben o después de que entran a la escuela. O después de que entran a la escuela, digámoslo así. Sí, correcto. Actualmente estamos en un nivel de un 15 a 20% aproximadamente de los muchachos que entran y por cualquier circunstancia pues no se gradúan de la escuela. ¿Especialmente por qué circunstancias? Pueden haber varias. La primera es que definitivamente el muchacho no está a gusto con la vida militar porque finalmente esto es un proyecto de vida, no es un empleo más. Un ser oficial de la Fuerza Aérea, suboficial de la Fuerza Aérea es una manera de vivir. Hay gente que definitivamente pues no le saca gusto a esta vida. Otros muchachos ya por diferentes circunstancias de academia no sobrepasan las materias, las asignaturas, entonces no cumplen con los requisitos y son retirados de la escuela. O por disciplina. Algún muchacho que genera problemas de disciplina y dentro de nuestro reglamento pues está tipificado todo este tipo de novedades, llega un momento en que no puede seguir avanzando en la escuela y es retirado. Por eso es que existe ese tipo de exerción de la escuela. Finalmente, Coronel Perdomo, ¿cuál es la meta en cantidad de jóvenes que tienen plazo para llegar a esta inscripción? No, las inscripciones están abiertas. La intención nuestra es incorporar al mejor muchacho, los mejores jóvenes de todos los que se presenten. Obviamente hay cupo limitado al momento de la junta, la escuela tiene una capacidad instalada, o las escuelas tienen unas capacidades que no podemos sobrepasar de alojamientos, de aulas, de áreas de instrucción. Entonces, aproximadamente la escuela de oficiales recibe entre 150 a 170 hombres, la escuela de suboficiales está recibiendo entre 190 y 200 hombres. Correcto. Anualmente. Pues queda hecha entonces la convocatoria, es el Coronel Marcos Perdomo Robledo, director de reclutamiento de la FAC, Fuerza Aérea Colombiana. Si usted no ha prestado su servicio militar, y además tiene sueños de ser piloto, pues aquí podría realizarse. Muchísimas gracias, Coronel, por haber venido al primer café. Muy amable, Oscar, y buen día para todos. Gracias. Vamos al tercer resumen de noticias con Lina Pulido Vargas. Ocho y quince minutos de la mañana. En la Comisión Segunda del Senado se realizó un debate sobre la libertad de expresión y las condiciones en que los periodistas colombianos deben cubrir el conflicto armado. Allí intervinieron el presidente del partido de la U, Juan Lozano, y el gerente de Canal Capital, Holman Morris. Durante el debate sobre libertad de prensa en la Comisión Segunda del Senado, el periodista y gerente de Canal Capital, Holman Morris, defendió el trabajo y la actitud del periodista francés, Romeo Langlois. Insistió en que la fuerza pública no se equivoca al amparar y permitir la participación de los reporteros en zonas de conflicto. Y sé que es un periodista de carta cabal, sé que no es un periodista que se hubiera puesto un uniforme, que se puso el casco y que se puso el chaleco, por supuesto, pues claro que se tenía que poner el chaleco y el casco. Y así lo tenían que hacer las Fuerzas Armadas, garantizarle los mínimos de seguridad. Pidió mayor respaldo y respeto al trabajo que adelantan los reporteros de guerra, y lanzó duras críticas al gobierno anterior. Es que la estrategia era estigmatizar, perseguir al que pensara diferente, y esas órdenes se estaban dando desde la cúpula del gobierno. El propio presidente Álvaro Uribe a la cabeza. Yo tengo que rechazar esas afirmaciones que usted ha hecho en el señalamiento al presidente Álvaro Uribe y a su gobierno. Finalmente, el gobierno nacional anunció que impulsará un manual de reportero de guerra por el caso de Romeo Langlois. 8 y 17 minutos de la mañana, las Fuerzas de Seguridad de Argentina desactivaron en el Teatro Grand Rex de Buenos Aires un artefacto explosivo. Este artefacto estaba programado para explotar durante una conferencia del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. El artefacto fue encontrado por un operario de control y mantenimiento de la Sala del Teatro, que dio aviso a las autoridades. A las 8 y 17 minutos de la mañana, las principales vías de la capital tienen alto flujo vehicular, precisamente por el desarrollo de la hora pico. Las autoridades coordinan el retiro de un taxi que permanece volcado en la calle Sexta con carrera 40 hacia el oriente. El automotor colisionó contra una buseta de transporte público. Los paramédicos llegaron al lugar. Valoraron a tres pasajeros del automóvil de servicio público. Mientras tanto, los automovilistas pueden transitar sobre la calle Tercera. Entre tanto, las autoridades también coordinan el retiro de un microbus de servicio público colectivo que permanece volcado en la calle 170 con transversal 92 en el sector de la Conejera, en Suba. Aún no se conocen detalles de las causas del accidente, pero los paramédicos llegaron al sitio a valorar a los pasajeros. Por otra parte, las autoridades atienden un atropello en la avenida Boyacá con calle 50 hacia el sur. En este lugar, un bus arrolló a un menor de edad, quien es valorado por paramédicos de la Secretaría de Salud. Al mismo tiempo, hay tránsito lento en la carrera décima con avenida Jiménez por una colisión entre una buseta y una bicicleta. El ciclista requiere de valoración médica. Tenemos tránsito lento en la avenida Suba con calle 138 hacia el oriente por una colisión entre dos busetas. Personal médico valora a una pasajera de uno de los vehículos involucrados en el accidente. 8 y 19 minutos de la mañana, vamos con más Noticias Culturales. Lina, la Orquesta Filarmónica de Bogotá se va para Rusia, pero antes de estar allá, nos deleitará con su repertorio el 24 y el 25 de mayo. La Orquesta Filarmónica de Bogotá va a interpretar todo su repertorio latinoamericano que llevará al séptimo Festival de Orquestas Sinfónicas del Mundo en Moscú, como muestra al público de Bogotá de lo que tendrá preparado para este importante evento. Los asistentes a los conciertos podrán escuchar Íntima Poema Sinfónico de Adolfo Mejía, Suite Tierra Colombiana de José Rosso Contreras, Chacona de Chávez de Enrique Arturo Diemec, variaciones concertantes para orquestas de Alberto Ginastera, Margariteña, Glosona Sinfónica de Inocente Carreño y Calamari para Áfricas, sobre temas de Lucho Bermúdez de Alex Tobar. Los conciertos serán viernes y sábado, recuerden, este viernes y este sábado de esta semana estarán bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemec, director titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, recordado por sus logros a nivel internacional, como el Grand Prix de la Academia del Disco de Lyric de Francia, por el disco compacto de la ópera Legend Road de Notre Dame en 2010, además del maestro Diemec, que fue director artístico durante 17 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, agrupación a la que le imprimió un fuerte sello de liderazgo y vanguardia. Momento de hacer una pausa y seguir disfrutando del primer café por Canal Capital. La Orquesta Filarmónica de Bogotá Ya volvemos con El Primer Café. Buenos días, yo me llamo Jairo Guillermo García, alias El Vampiro. Luzo hace 22 años aquí en la zona de Usaquén. A mí lo que más me gusta de Bogotá son los cerros, la naturaleza pura. Me levanto a las 10 de la mañana, vengo a trabajar. Estos 36 años han sido muy bonitos para mí. Para mí lo más lindo es estar vivo, que no me duele ni una muela ni nada. Somos ocho hermanos, cuatro hombres, cuatro mujeres. Un sueño real, real que tengo es viajar por todo Colombia y Bogotá. Yo me puedo ganar un día muy bueno 50 mil, 60 mil pesos. El día más malo me gano 10 mil. Yo desayuno a las 10 de la mañana un chocolate, un pan y un huevo revueltos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, yo haría, quitaría todos los carros, solo bicicleta. Yo a todos los bogotanos de parte del vampiro les deseo muchas saludes y felicidades y que no les haga falta nada en la vida. Canal Capital, Televisión Más Humana Bogotanos, movilicémonos en contra del odio y la venganza. Convocamos a la ciudadanía a rechazar todo acto violento. Una chica lee en Bogotá Mientras la ciudad atraviesa el día velozmente con sus pequeños y grandes quehaceres. Una chica vive su propia historia en medio de quién sabe qué personajes y qué lugares. Se percata de nuestra presencia y nos sonríe por un instante. Una chica lee en Bogotá y nos parece que ella misma es un personaje. Canal Capital, Televisión Más Humana Nosotros somos los menos interesados en esta guerra. Los colombianos llevamos muchos años preguntándonos, ¿qué pasa con la paz? Nos preguntamos lo mismo, pues no hay mucho. La paz es muy difícil de conseguirla. ¿Cuándo llegará? Es lo más difícil que hay, ¿no? El país dice... ¿Se negocia la paz? Se puede negociar. ¿Podremos vivir en un país sin guerra? Si yo quisiera eso y hacer así, ya se hubiese hecho. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo las víctimas del conflicto de este país? Dicen que la guerra terminará, pero la guerra termina para el ser humano cuando muere. Estos y más interrogantes serán analizados por Javier Cirliza y sus invitados en el nuevo programa de Canal Capital, ¿Cómo va la paz? Una pregunta que merece una respuesta. Está complicado esta vaina. Canal Capital, Televisión Más Humana Siga con nosotros en El Primer Café. 8.25 de la mañana, bienvenidos apreciados con Tertulio. Señoras y señores, aquí estamos en El Primer Café en este día miércoles ya, 23 de mayo del año de Gracia 2012. Por supuesto, animados y entendiendo que ustedes están disponiendo de su tiempo para compartir con nosotros esta información y todos los temas que habitualmente se presentan aquí en El Primer Café. 65 días y descontando, como dicen los muchachos, rumbo a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Hay ansiedad por todo lado, hay expectativas, hay interrogantes y hay explicaciones. Baltasar Medina, Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano y sus ideas a falta de estos 65 días para los Juegos Olímpicos. Señor Don Pollo, Willefle, por favor. Cada vez más ansiedad, esa es la palabra. Yo creo que ya lo que nos queda, pues desde luego es acabar de concretar esta etapa final de la preparación de los 105 atletas ya clasificados, hacer fuerza para que ninguno vaya a salir de esa clasificación, porque como usted bien sabe, todavía hay algunos deportes que tienen el ranking abierto y podríamos correr el riesgo de que alguno de los ranqueados salga de ese ranking. Pero igual, pienso que con los ya clasificados es muy difícil que rebajemos ya la barrera de los 100. ¿Está tranquilo? ¿O usted siente algo de temor, de nervio por este compromiso tan importante que se tiene con la calidad de los deportistas que lleva Colombia? Se siente la preocupación propia de saber que los deportistas van en un buen nivel deportivo con la mejor preparación que se le haya podido dar a un atleta en Colombia para un evento de esta categoría, pero desde luego esperando que no se nos presenten factores extradeportivos que nos puedan afectar nuestros planes. Lo único sería entonces hacer fuerza para que la salud de nuestros atletas, los sorteos en algunos deportes donde hay sorteos, nos favorezcan y que finalmente las expectativas que tenemos de una muy buena presentación en cuanto a la obtención de medallas se siga manteniendo vigente. Siguen los patrocinadores que se vinculan al Deporte Olímpico de Colombia atendiendo en el mes de las madres a las mamás de algunos deportistas que están ya clasificados para los Juegos. Ustedes han visto por ahí a la mamita de Jason Monroy, boxeador, de César Villarraga, boxeador, de Jacqueline Rentería, luchadora grecorromana, de Edwin Ávila, ciclista, me faltó uno, y Yolanda Caballero, Yolanda Caballero que además de ser mamita tenía a su mami también presente en este acto ofrecido por P&G ayer en Bogotá. Bueno, el que sigue hablando, Jason Monroy, debutante, a puño limpio se va a batir en las Olimpiadas este bogotano. Sí, claro, pues la ilusión siempre ha estado latente para conseguir una medalla en Juegos Olímpicos. Desde que tengo, digamos, ya empecé el boxeo colombiano, empecé en boxeo, tengo la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos y por supuesto ganar una medalla. ¿Cómo va ese proceso de preparación, la concentración mental, la fuerza espiritual que debe tener? No, gracias a Dios está muy bien, está muy fuerte, muy constante y inesvoluble, entonces en eso no tenemos problema en eso. ¿Temor por algo? No, la verdad no tengo temor, pienso que donde he llegado, he llegado gracias a Dios, y Dios me acompaña y Dios está conmigo y no tengo temor de nada. Sigamos hablando de este deporte de las coliflores, el boxeo que le ha dado gloria a Colombia en los Juegos Olímpicos. Dos bogotanos, recalquemos eso, dos bogotanos forman parte de la terna de boxeadores que estarán por Colombia en los Olímpicos. Es una cifra escasa, pero destaca la presencia de los dos bogotanos. Uno de ellos, debutante en los Olímpicos también, César Villarraga. Cada vez menos tiempo para prepararse. Sí, pero el necesario para ser campeón. ¿Encuentra las condiciones ideales en estos días para prepararse rumbo a los Olímpicos? Sí, pues el proceso viene desde hace cuatro años, entonces no hemos parado de entrenar, de tener el sueño de ir a Londres, y ya que se llegó ese pequeño sueño, seguimos entrenando para la medalla. Qué reto lindo, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso que tener en nuestros hombros a Colombia la representación del tricolor. Es hermoso. Pasamos ahora al campo de las damas. Una negra grande, muy grande, si aquelina rentería. Se ríe el pollo porque conoce. Dicen en Cali que es siloco, ¿no? Siloé, ese barrio tan tradicional. El pesebre es pollo, así se le dice el pesebre en la parte suroccidental de Cali, ¿verdad? Sobre la cordillera, ahí está este barrio, arribita de la quinta para ser más puntuales. Pues allá hay una estatua, en una rotonda, abajo del barrio, está la estatua de Jacqueline Rentería. También ella muy dispuesta para estos Juegos Olímpicos. Sí, ya queda menos tiempo y más trabajo. La verdad es que estamos trabajando muy, muy, muy fuerte, tratando de llegar 100% a Londres y no tener espacio para crear una duda del momento de la competencia. Estamos trabajando muy, muy, muy fuerte para poder llegar a Juegos Olímpicos. En el lado sueño de estar en el podio nuevamente. ¿Encuentra en estos días, de Cali, en su sitio de trabajo, de preparación, las condiciones ideales para cumplirle a Colombia? Sí, exactamente. La verdad que me gustó mucho. Es la primera vez que estoy en una concentración en una finca. Estamos en Río Negro y la verdad que es muy cómodo, muy agradable. Me gusta mucho. Una concentración para mí es algo totalmente alejado de la ciudad. Uno encuentra espacios con la naturaleza, donde uno pueda solamente entrenar, descansar. Y la verdad que la finca tiene eso. Tiene un excelente clima, tiene amplias zonas verdes. La colchoneta está a menos de 20 metros. Tiene amplios lugares para poder ir a hacer la preparación física. La verdad que me gustó mucho. Me siento muy cómoda en el lugar donde estoy. ¿Mensaje hoy para Colombia? Bueno, para Colombia que un saludo muy bonito, muy grande. Los quiero mucho. Estoy trabajando muy fuerte porque realmente quiero estar nuevamente en el podión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, ahora pasamos al tema del fútbol. El tema del balompié. Yo no sé si ustedes me señalen como canzón. Bueno, puede que a veces lo sea uno en torno a los temas de la selección. Pero es que realmente me molesta que desde la federación se siga creyendo que la federación es un artículo exclusivo del manejo de ellos, siendo una cosa nacional. El señor Peckerman y sus compinches, o sea, el preparador físico, el otro preparador, el segundo asistente, hasta kinesiólogo. No sabemos si es que por señas se entienden, porque nunca hablan. Y yo insisto en que deberíamos tener la posibilidad de conocer a todos los colombianos cómo es que se trabaja. ¿Cómo es que se trabaja? ¿Cuál es el plan de la preparación física? ¿Cuáles son las cargas? ¿Por qué las distribuyen de esa manera? ¿Por qué en la mañana gimnasio, en la tarde fútbol? Pero nada de eso se puede preguntar, porque no van ellos la posibilidad de preguntarles. Don Luis, Don Luis Bedoya, Don Luis Bedoya. En la selección Colombia está un muchacho antioqueño. A propósito, la federación tiene una solicitud auténtico nacional. En el nacional quieren sacarle ventaja hasta la más mínima letra de los reglamentos. Pidieron que los jugadores que están convocados sean facilitados para el partido el domingo. Vamos a ver qué dice la federación. Vamos a ver si hay preferencias o no. Recordemos que el nacional pertenece a la organización Ardila Lule, que es la patrocinadora grande del Campeonato Profesional de Colombia. Este chino llama Juan Fernando Quintero. Uno tiene que estar siempre dispuesto y con las ganas de jugar. ¿Va a jugar tan joven como usted, que hasta ahorita está despuntando en el fútbol colombiano? ¿Qué representa y qué motivación le da el ser llamado a una selección mayor y precisamente a una eliminatoria? La verdad, mucha. Me siento en lo personal muy orgulloso y con muchas ganas de hacer muchas cosas más. Yo creo que es el comienzo para una etapa como va creyendo un nuevo jugador y ya está en la selección. Lo más importante es, como te dije, aprender de los compañeros en la vida personal y en lo futbolístico para un día ser más grande. ¿Cuál es usted el número 10 que está aportando el profesor Peca? La verdad, no me gusta decir eso. Soy un jugador más, una persona que viene a aportar a la selección y lo más importante es que tengo compañeros que van a llegar en el campo. Entonces, ese es el número 10, ¿qué le puede aportar a esa selección? Tengo muchas cualidades. Yo creo que cambio de ritmo, buen toque, manejo del balón, pase largo, asociación. Entonces, yo creo que con los compañeros que tengo al lado va a ser mucho más fácil. ¿Fundamental para dos partidos como visitante? Claro, la verdad, tenemos dos partidos que no van a ser fáciles, pero bueno, con el equipo que tenemos, con las ganas que le vamos a poner y saber lo que nos está mudando, vamos a sacar al partido delante. Un tema jartísimo, preocupante además. Se ha confirmado que Giovanni Moreno fue ayer agredido, perdón, verbalmente, por unos hinchas de las barras bravas del Racing de Avellaneda, el equipo azul y blanco en Argentina. Parece que con armas de fuego, dos hombres se acercaron a Giovanni a apretarlo, como dicen en Argentina, para que el domingo ganen el partido del campeonato. Pues ya hoy, las autoridades de la AFA y las mismas autoridades del club han dispuesto vigilancia y seguridad especial para este jugador colombiano. Su empresario ha dicho que lo mejor es que él salga del Racing, un equipo que tiene demasiadas dificultades. Hoy tenemos fútbol, Copa Colombia, Fortaleza, Tolima, 3-30 en Zipaquirá. Bueno, Academia Bogotá es el que cierra la historia de clásicos de estos dos equipos. Ya saben, Academia se acaba y Bogotá seguirá aquí, pero seguirá para Montería después, 7-30 en la noche. En el Campín, 8 de la noche, Millonarios Equidad y a las, perdón, y el 30 de mayo, Santa Fe frente al Expreso Rojo. Bueno, esto era lo que quería contarles en el tema de deportes, 8 y 36 minutos en esta mañana. Inmediatamente está Lili, Lili, Lina. Aquí se encarga ella del primer café. 8.35 minutos de la mañana inicia la semana de la conmemoración de las víctimas de desapariciones forzadas. Vamos en directo con Camilo Cruz. Muy buenos días. ¿Y de cuántas víctimas se tiene registro, Camilo? Hola, muy buenos días. Son más de 18.000 personas que actualmente se encuentran desaparecidas en todo el territorio nacional y por eso hoy comienza la conmemoración de las víctimas de las desapariciones forzadas en el país. Ya a esta hora de la mañana nos acompaña Janet Bautista. Ella es la fundadora y la directora de la Fundación Nidia Erika Bautista. Doña Janet, muy buenos días. ¿Y cómo se va a realizar esta conmemoración de las víctimas de desapariciones en el país? Bueno, gracias por la invitación. Hoy estamos celebrando a los familiares de los desaparecidos en todo el mundo, en Asia, en África, en Europa del Este, en América Latina este día. En Colombia hay 18.000 desapariciones forzadas y eso nos ha llevado preocupados a hacer un desayuno la próxima semana con la comunidad internacional, donde esperamos que las embajadas, las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja escuchen un informe nacional y de cuatro regiones, incluido Buenaventura, Putumayo, Casanare y Antioquia, sobre la grave situación. Doña Janet, ¿cuál es la situación de desapariciones en Bogotá, que también vemos que se está viendo afectada por este flagelo? Mira, en el periodo del gobierno del presidente Santos han ocurrido 300 desapariciones y de esas un alto porcentaje corresponde a Bogotá. Bogotá es una ciudad emblemática en casos de desaparición forzada. Nariño y Antioquia son otros dos de los departamentos afectados, al igual que Valle del Cauca. ¿Bogotá particularmente, Doña Janet, en qué localidades está viendo la desaparición? Es muy grave la situación de los jóvenes y los menores de edad en los barrios pobres, principalmente Ciudad de Olívar, Gaviotas, Libertadores, de donde son llevados por grupos paramilitares a reclutarlos forzadamente y terminan desaparecidos y sus madres desesperadas buscándolos y no los encuentran. Muchas gracias. Hay que recordar que en estas actividades también se va a hacer un llamado al gobierno nacional para que cumplan las convenciones y los tratados con la Organización de las Naciones Unidas para la protección de las víctimas en el país que en el momento, en el actual gobierno, pues no se está cumpliendo y es lo que se quiere hacer un llamado a través de la Cancillería colombiana. Esa información desde el occidente de Bogotá. Camilo Cruz, El Primer Café. Y ahora sí viene nuestra conexión mágica con la radio alternativa de Bogotá, La UD Estéreo. Saludamos a la mesa de trabajo allí. Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar Bustos. Un pláseme saludarlo. Es un placer volver a hacer la alianza entre Canal Capital, Televisión Más Humana y la UD 90.4 FM Estéreo. Quiero contarle, Oscar, que tenemos como invitado a Sergio Fernández, quien es estudiante de la maestría de Derecho de la Universidad Nacional, quien es el representante de los estudiantes del Consejo Académico de la Universidad Nacional y es el vocero de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, La Mane. Sergio Fernández, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a la alianza entre Canal Capital y la UD Estéreo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sergio, ¿qué ha pasado con La Mane? ¿En qué están? El año pasado, después de derrotar la propuesta del gobierno de reforma a la educación superior, La Mane se puso una tarea, que es la de construir una propuesta alternativa a la educación superior. Estamos en ese proceso construyendo una propuesta alternativa a la educación superior con la comunidad universitaria, con diversos sectores sociales y estamos en este momento en la primera fase de esa construcción, que es la construcción de la llamada exposición de motivos. Vamos a tener un primer borrador de esa exposición de motivos los días 7, 8 y 9 de junio en un encuentro que vamos a desarrollar en Bogotá. En eso estamos. Sergio, hablemos justamente de esa hoja de ruta y de esas propuestas que ustedes están planteando. Recordémosle a los televidentes de Canal Capital y a los oyentes de la UD Estéreo. ¿Cuáles son esas propuestas puntuales que ustedes le están haciendo al gobierno? Sí, mira, desde que existe la Ley 30 de 1992, desde hace 20 años, la educación ha venido pauperizándose totalmente y se ha venido privatizando. Nosotros hemos condensado en algo que se llama el programa mínimo, una propuesta alternativa a la educación superior que tiene como 5 puntos, por reducirlos de alguna manera. Uno es el tema de la educación pública, la defensa de la educación pública y eso implica la educación como derecho. En ese sentido nosotros proponemos gratuidad en la educación superior pública. Es absolutamente posible. Sabemos hoy que, por ejemplo, la gratuidad, el subsidio de las matrículas en las universidades públicas en las 32 vale apenas 700 mil millones de pesos. Eso no es ni siquiera una quinta parte de lo que el gobierno asigna año a año a las universidades públicas. Luego es absolutamente posible. Dos, el tema de la democracia y la autonomía, la defensa de la autonomía como la facultad de las comunidades universitarias de determinar el destino de las universidades. En ese sentido nosotros hemos defendido la democracia al interior de las universidades, que los consejos superiores universitarios sean compuestos mayoritariamente por comunidad universitaria elegida democráticamente. Tres, el tema del bienestar. Hemos defendido el bienestar como una condición para el desarrollo académico de las comunidades académicas. En ese sentido exigimos, por un lado, para profesores y trabajadores, contratación directa y digna. Y en segundo lugar, para los estudiantes, formación integral, acceso a la recreación, el deporte, la cultura, todo ese tipo de cosas. En cuarto lugar, la defensa de la excelencia académica. Y la defensa de la excelencia académica implica un papel transformador de la educación, que la educación no está al servicio de la empresa privada, que no está al servicio, digamos, de intereses particulares. Y por último, digamos que la defensa de una relación de la universidad con la sociedad sobre la base del respeto a las libertades democráticas. Eso casi que no tocaba decirlo. Pero digamos que en la realidad de este país toca, digamos, también exigir que se respete el derecho a la protesta, a la organización, a la asociación, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, bueno, todo ese tipo de cosas. Oscar, usted es de Canal Capital. Gracias. Sí, tenemos una pregunta para Sergio Fernández. Queremos hablar de la desaparecida Carolina Garzón Ardila, estudiante de la Universidad Distrital. Ayúdenos a construir, por favor, un perfil de esta estudiante. ¿Cuál fue su compromiso? ¿Cuál ha sido ese compromiso con la MANE? ¿Y qué información tienen ustedes sobre su desaparición en la ciudad de Quito, Ecuador? Yo no conocí personalmente a Carolina, pero lo que sí sabemos es que era una activista del movimiento estudiantil. Era una de las estudiantes, como miles de estudiantes que han participado de los procesos de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y lo que sabemos hasta el momento, digamos que hay mucho por aclarar todavía por parte de las autoridades, es que Carolina desarrolló un viaje realizó un viaje a la ciudad de Quito y en Ecuador desaparece. No sabemos aún, digamos que los móviles, las causas de su desaparición. Eso está por aclararse. Y lo que se ha pedido por parte de la MANE, y digamos que sobre eso también va a haber un pronunciamiento público, es que el gobierno haga los mayores esfuerzos, junto con el gobierno ecuatoriano, para aclarar qué sucedió con Carolina. Sergio, paralelo a la Cumbre de las Américas, existió la Cumbre de los Pueblos, un escenario alterno donde participaron sindicatos y otros organismos buscando la consolidación de unos temas específicos. La MANE también tuvo participación. ¿Cuál fue ese accionar que tuvieron allí en el pasado mes de abril, donde se llevó a cabo esta Cumbre de los Pueblos? Bueno, nosotros como MANE definimos dos objetivos para participar en la Cumbre de los Pueblos y digamos que en las jornadas de movilización en el marco de la Cumbre de las Américas. El primero era rechazar la presencia de Barack Obama en Colombia. Y el rechazo, digamos que parte de una consideración política clara, y es que nosotros hemos defendido desde la MANE la idea de la soberanía nacional. Y hemos defendido una idea, y es que la soberanía es a los pueblos lo que la autonomía es a las universidades. Y no puede haber soberanía nacional en el marco de los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, ese fue el segundo propósito de la participación allí de la MANE. Hemos rechazado el Tratado de Libre Comercio incluso desde el programa mínimo y hemos exigido que se suprima la educación superior de la negociación de los tratados de libre comercio por una razón. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue negociado por quien hoy es viceministro de Educación Superior, por Javier Botero, en materia de educación, se negoció la educación en cuatro capítulos. En el capítulo de inversiones, en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, en el capítulo de propiedad intelectual y en el capítulo de compras públicas incluso. Y eso que implica, implica uno, que Colombia en adelante desde el 15 de mayo de este año tendrá que tomar dos decisiones. O empieza a financiar la universidad privada como lo proponía la reforma de Juan Manuel Santos o empieza a financiar la universidad pública como lo proponía la reforma de Juan Manuel Santos. Segundo efecto del Tratado de Libre Comercio. Colombia tiene que suprimir cualquier límite a las formas jurídicas que adopten las universidades extranjeras en Colombia. Por eso se permitían allí las universidades mixtas y en principio se permitían las universidades con ánimo de lucro. Y en tercer lugar, Colombia no puede ponerle ya límites en el marco del Tratado de Libre Comercio al aumento de las matrículas. Por eso es que la reforma de Juan Manuel Santos permitía el aumento de las matrículas por encima del IPC. Es decir, el Tratado de Libre Comercio condensa una propuesta privatizadora en materia de educación superior pública. Por eso es que lo rechazamos, por eso es que participamos allí y por eso es que logramos posicionar otros temas en el marco de la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de las Américas claramente fue un descache del gobierno nacional, fue un fracaso total, no vinieron varios presidentes, los temas que se habían propuesto posicionar no se posicionaron. Digamos que la discusión allí giró en torno a Cuba, a las Malvinas, a otros temas. Y nosotros desde la Cumbre de los Pueblos también tratamos de posicionar otros temas como el de la educación. Sergio, cuando arrancó la Mane, a raíz de la reforma a la Ley 30, cuando la ministra tomó la decisión unilateralmente de no invitar al grupo de estudiantes, se origina la Mane. El movimiento de Mane arrancó con muchísima fuerza. Ahoritica muchos estudiantes, mucha opinión, habla de que la Mane se está desinflando. Y también se está hablando del rompimiento de la Mane. O sea, ya hay un grupo de estudiantes que han decidido retirarse la Mane y no ver la Mane como un vocero ante el gobierno nacional y han decidido armar tolda aparte. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quiénes son estos estudiantes? ¿Y por qué no siguió la Mane congregando a todo el grupo de estudiantes a nivel nacional? La Mane no le cierra las puertas a nadie. En la Mane, por supuesto, no están todos los estudiantes colombianos, pero su programa mínimo recoge el sentir de todos los estudiantes colombianos. Y en segundo lugar, si bien no están todos los estudiantes colombianos dentro de la Mane, a nadie se le ha cerrado la puerta. Entonces las puertas están abiertas para que todos los estudiantes participen de ella. Segundo, la Mane es hoy por hoy y en la historia de Colombia. Más allá de lo que pasó en 1971 en Colombia. No ha habido en la historia de este país un referente de unidad gremial en el movimiento estudiantil de las universidades colombianas como la Mane. No ha habido. Ni siquiera en 1971, ni en los 50, ni en los 60, con los consejos estudiantiles, con la FUN, con los co-gobiernos en las universidades, con todas esas organizaciones que existieron en la historia del país. Ninguna de esas es siquiera semejante o comparable con la Mane. Para que tengan una idea de la proporción de la Mane. La Mane hoy tiene presencia en 15 regionales del SENA. Eso no lo tenía ninguna organización en Colombia. La Mane hoy tiene presencia en 70 de 80 universidades que hay en el país. En las 31 de 32 públicas que hay en el país.